¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios bendiga al evangelista Moisés que está por ahí atrás. ¡Sí! ¡Qué bueno es Dios! Josué, capítulo 24. Hay un poder en Jesús. Comparta Biblia con el que no tiene, por favor. ¡Gracias! 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 Oh, como ya no vamos a tocar música, pueden desconectar todo el aparato ahí, que tengan que ver con... con música. No voy a hacer que descontollen el sonido gracias al valor, que lo pudo... sintonizar por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias al Señor! Mira, ahora los de pico creo que fue que lo sintonizó. ¡Gracias! ¡Gracias! Josué, capítulo 24. y vayas conmigo al verso 14 Gloria al Señor Amén todos lo tienen, ¿verdad que sí? Josué 24 14 por ser palabra de Dios el alma con la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora pues teme a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro Padre al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová ¿servir con qué? ¿con qué? con integridad alabanza Gloria al Señor denle las manos hermanos que estás en la luna de la preocupación de un buen líder la preocupación de un buen líder levante su manito al cielo y vamos a dar gracias a Dios por la palabra Padre amado te damos gracias por tu palabra en esta noche Dios de los ejércitos Dios de misericordia voy a predicar tu palabra en esta noche pase lo que pase la gloria es tuya tú eres el grande dentro de todo lo grande y no hay otro como tú Señor recibe toda la gloria Dios mío siempre te daré la gloria si tú me usas te daré la gloria si no me usas como quieras te daré la gloria porque la gloria es tuya Dios mío Padre mira esta sociedad Dios mío de dama Dios mío de caballeros de jóvenes de todos los que estamos aquí Dios mío haz la avanza celebrando el culto del año alabado es el poder de Dios pero te pido que tú te glorifiques como tú sabes hacerlo Señor no que el corazón de todo el que estás aquí en esta noche mira a los amigos Dios mío convéncelos tú de pecado Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Señor reprendo cualquier espíritu que se quede infiltrar que no venga de parte tuya en el nombre de Jesús no aceptamos fuego extraño aquí en esta noche no creemos que el único poder autorizado a moverse en esta noche es el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios hágase tu voluntaje en esta noche Dios en el nombre de Jesús de lucha pueden sentarse hay el poder de Jesús queremos que yo me diga también a la presidenta de la dama no separe pero por lo que veo usted estaba muy preocupada santo sea Jesús lo que pasa es que yo casi me enteró un subazá pero cuando yo agende una actividad espéreme espéreme yo lo entiendo cada persona que agenda actividad el último día si no se comunica con el predicador está o preocupada o preocupado y sabe a que se debe esto a tantos predicadores sin vergüenza santo sea Jesús que acostumbran a dejar la gente plantada gloria al señor pero gracias al señor en 23 años que tenemos sirviéndole a Cristo gloria al señor siempre en lo que se pueda hemos tratado de cumplir y nunca hemos dejado a nadie plantado porque yo solo lo que digo es que cada predicador tiene que tener una agenda y lo que usted agenda ahí está el Cristo alabanza bendito sea Jesús y preocupado estaba yo por algo que me sucedió una actividad desde hace muchísimos meses alabanza el señor y comprometí el 21 sin darme cuenta y tenía que predicar en ese lugar 20 y 21 pero lo vamos a resolver alabanza sea Cristo glorificado bien mis amados en esta noche yo quiero predicar sobre el tema la preocupación de un buen líder alabanza no de un mal líder de un buen líder vamos a ver por qué se preocupa un buen líder mis amados hemos leído la Biblia en el libro de Josué capítulo 24 mis amadoras las glorias de Dios alabanza todos nosotros conocemos esta historia lo que sucedió aquí y todos sabemos quién fue Josué mis amadoras las glorias de Dios y yo siempre he dicho que cada hombre en la antigüedad que le servía a Dios la gran mayoría tenían un sucesor tenían alguien que siempre estaban con ellos de la mano alabanos el poder de Dios tenían alguien que siempre le acompañaba bendito ser el poder santo si analizamos la vida del profeta Elías adora mi alma la gloria de Dios nos damos cuenta que destraza un Elías alabanza existía un Eliseo bendito ser el poder santo si analizamos la vida del profeta Eliseo nos damos cuenta que detrás de un Eliseo ese día un 10 quizás el que usted no quiere ser adora mi alma la gloria de Dios ya que listos lo comunicamos alabanza pero cuando nosotros analizamos la vida de este profeta alabanos el poder de Dios conocido como Moisés nos damos cuenta alabanos el poder santo que Moisés era un profeta que se comunicaba con Dios Dios se comunicaba con Él era un profeta que subía al monte alabanza Dios hablaba con Él el único profeta que menciona la Biblia alabanos el Señor que habló y iba con Él cara a cara pero ya usted y yo conocemos esto porque sabemos que nadie puede verle la cara a Dios adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado o sea lo que te quieras han dicho uno de los profetas que estuvo más cerca para con Dios y la Biblia dice que no hubo tal profeta alabanza como Moisés bendito ser el poder santo de esta humanidad que conocemos su historia como salió corriendo de Egipto como tuvo que regresar a Egipto de nuevo adora mi alma la gloria de Dios como se le reveló Dios bendito ser el poder santo ¿por qué? porque fue un gran líder aleluya y un muchacho que en su nacimiento el diablo se levantó contra Él adora mi alma la gloria de Dios alabanza y no solo contra Él sino contra todos los niños pero entendemos alabanza que fue un niño que en su nacimiento después que estaba creciendo alabanza el llanto de este niño aleluya ya no lo podían tener oculto adora mi alma la gloria de Dios alabanza cuando se estaban buscando los niños para asesinarlos cuando las parteras se habían levantado por vía de faraoba amastar a todos los niños alabanza a Él lo estuvieron escondidos durante tres meses alabanza pero a los tres meses parece que el llanto seguía alabanza parece que la madre dijo si sigue este niño con ese llanto lo van a descubrir ya no lo puedo tener ni para que lo maten alabanza mejor lo voy a avanzar en una alquilla río abajo alabanza quizás se salve no sé lo que va a pasar pero no puedo ver que me lo maten en mi cara adora mi alma la gloria de Dios alabanza lo mezcló en la alquilla y lo tiró río abajo adora mi alma la gloria de Dios San Cristo glorificado pero que sucede que de las aguas lo sacaron alabanza cuando iba bajando cuando vio aquella mujer este niño Roboto lo sacó de las aguas ¿sabe dónde volvió el niño? a la mano de su madre a la alabanza a la mano de su madre adora mi alma la gloria de Dios pero yo no quiero abundar mucho acerca de Moisés porque conocemos la historia a pesar de que fue un hombre que Dios les prometió a la alabanza que lo iba a sacar de aquella tierra para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel era un hombre el cual iba a dirigir al pueblo alabanza y todos conocemos la historia a la lucha que simplemente Dios les permitió verla de lejos adora mi alma a la gloria de la gloria de Dios a la alabanza Dios les mostró la tierra de lejos me parece de la Jehová mírala pero tú no vas a entrar a ella alabanza se ha llegado a la conclusión no se sabe si fue porque golpeó la pieña no se sabe si fue porque se ha ido adora mi alma a la gloria de Dios a la alabanza porque solamente se le dijo que le hablara a la peña bendito sea el cuadro santo pero a dónde quiere llegar con esto que cuando Dios le muestra la tierra simplemente para que la peña alabanza cuando se llegó la hora donde Moisés morí mi alma adora la gloria de Dios alguien que morió y nunca apareció el cuerpo el diablo quiso el cuerpo para ser un monumento el diablo quiso el cuerpo para ser un ívolo adora mi alma a la gloria de Dios a la alabanza porque la alabanza Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés pero Dios me encondió adora mi alma a la gloria de Dios San Cristo glorificado pero qué sucede que mientras Moisés como líder estaba ejerciendo el liderazgo alabanza cuando subía cuando entraba al tabernáculo para que Dios hablara con él alabanza había un joven que no se apartaba alabamos el poder de Dios siempre estaba ahí a la orilla alabanza era su ayudante era su sucesor adora mi alma a la gloria de Dios dice que no se apartaba ni a diestra ni a siniestra estaba Josué ahí alabanza caminando como Moisés adora mi alma a la gloria de Dios aprendiendo del maestro bendito ser cordero santo y cuando llega la hora de morir Moisés algo sucedió adora mi alma a la gloria de Dios alabanza que fue en la muerte después de su muerte entonces Dios se le revela a su ayudante Dios se le revela a su sucesor al que estaba con él día y noche al que no se apartaba al que estaba en el cabernáculo al que estaba en la cosa de Dios alabanza al que siempre estaba presente al de lucha el que lo iba a sustituir en ese liderazgo Dios se le revela a Josué y le dice mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate tú pasarás este joven tú repartirás esta tierra tú entrarás a ella adora mi alma a la gloria a tu Dios oye como Dios le pasó el mando alabanza tú pasarás esta tierra tú la vas a repartir tú entrarás alabanza pero sabes que me llama la atención Josué como líder al fin él sabía él conocía al pueblo adora mi alma a las glorias de Dios alabanza siempre estuvo aico del pueblo siempre estuvo guiando al pueblo adora mi alma a las glorias de Dios cuando analizamos las palabras de Dios y nos damos cuenta alabanza la Biblia claramente nos enseña que Josué y Calé obtuvieron la bendición adora mi alma a las glorias de Dios sacripto bonificado alabanza y cuando hablamos de este personaje de Josué no estamos hablando de cualquier personaje estamos hablando de una persona que estuvo vida íntegra delante de Dios estamos hablando de alguien que supo manejar el liderazgo adora mi alma a las glorias de Dios estamos hablando de alguien que estuvo siempre preocupado tratando de dirigir al pueblo tratando de enseñarle al pueblo alabados el cuadro santo para que el pueblo gastara las órdenes gastara las leyes para que el pueblo se mantuviera para que el pueblo no se debiara adora mi alma a las glorias de Dios siempre estaba Josué ahí a la banza y sabe algo el hablar de Josué estamos hablando de un personaje a la banza que en un momento determinado cuando se levantaron todos los reyes de la montaña para hacer guerra adora mi alma a las glorias de Dios Dios se les revela a este hombre y cuando el quiso ser atacado por la gente de Gabaón alabanza todos aquellos pueblos todos aquellos reyes que se levantaron porque Dios les daba la victoria alabanza ven un hombre que en la Biblia adora mi alma a las glorias de Dios el único hombre que menciona las escrituras que se atrevió a decirle Sol detente en Gabaoba y tu luna en el valle de Ajaloba ahora mi alma a la gloria te dio me amó al Sol me amó a la luna a la banza y se detuvo usted cree que era un pedazo de carne como ojo ojo ramazando el nombre que tenía intimidad el nombre que le servía a mi voz el nombre que estaba dispuesto a la basanda caiga iba a ser la voluntad de Dios alabanza como líder amaba a Dios mi alma la gloria de Dios como líder quería dirigirla al pueblo ahora según el capítulo que nosotros hemos dado lectura ya en su estapa final en lo último de Josué me llama la extensión cada hombre de Dios parece que sabía cuando le iba a llegar su día a la balanza cuando usted analiza la Biblia usted se va a dar cuenta que los hombres de Dios sabían de este tal cuando su tiempo estaba culminando como se lo podemos describir vemos un apóstol llamado Pablo que dijo he peleado la buena batalla he acabado mi carrera y la balanza por lo cual está preparada la corona y no tan solo a mí sino también a usted de los que le aman lo que le temen los que le esperan ahora mía no me las que yo dieste Dios pero si seguimos analizando vemos un rango hermantista que en un momento determinado dijo ya cuando se acercaba a Cristo a la balanza sabiendo Juan que su ministerio estaba terminando y que venía y que venía y que venía de los que hasta él más poderoso que él y del cual no era digno y de desatar el cansado la correa a la balanza cuando esta palabra es necesario que Dios vende pero que él crezca levante tu mano y adora la gloria de tu papá a la balanza vemos un profeta llamado Elías que sabía que ya su ministerio estaba terminando y que venía no sé si fue que Dios me reveló como se lo iba a llevar pero el profeta Elías me dijo liceo pide lo que quiera que haga por ti y mande que Dios sea quitado y que venía y que venía y que venía a ser quitado levanta tu mano ganaba la gloria de papá a la balanza y si seguimos analizando bíblicamente a la balanza los hombres de Dios las mujeres de Dios sabían cuando su tiempo había llegado hoy en día hay gente que sabe que su tiempo como que ha llegado a la balanza y no quieren dar espacio eso el pueblo se da cuenta mi alma adora la gloria de Dios aunque hubo un profeta un ministro conocido como Gigi que dijo que el que tenía que jubilar era el diablo que nunca se jubilaría adora mi alma la gloria de Dios pero bien mis amados aquí en este pasaje bíblico hay algo que me llama la atención se conoce como el último discurso de Josué acerca del pueblo a la balanza me parece ver a Josué y cuál era la preocupación de este líder sabiendo que su ministerio a la balanza que ya él iba a llegar hasta la última estapa a la lucha le da el último discurso al pueblo y cuando reúne el pueblo adora mi alma a la gloria de Dios me llama mucho la atención la palabra que Josué le dice al pueblo adora mi alma a la gloria de Dios serví a Jehová con negocio con integridad adora mi alma a la gloria de Dios cuál era la preocupación de este líder a la balanza que el pueblo no decidieras a Dios con integridad adora mi alma a la gloria de Dios que el pueblo no tuviera temor a la balanza porque si no había integridad iban a cometer muchos errores a la balanza cuando nosotros analizamos una persona íntegra es una persona a la balanza que hace lo correcto a la balanza ¿por qué? una persona que no quiere equivocarse a la balanza una persona que no quiere fallar a la balanza una persona alabamos el coño de Dios que quiere hacer las cosas con integridad que quiere agradar que no quiere fallar adora mi alma a la gloria de Dios entonces cuando Josué reúna al pueblo lo que le dice serví a Jehová sin miedo parece con integridad a la balanza entonces Josué aquí en su último discurso alabanza comienza a hablar de lo que pasó en el ministerio con Bolívar de lo que pasó con Abraham de lo que pasó con Jacob alabanza de todo lo que pasó el pueblo alabanza cuando fue sacado de Egipto como Dios le dio la victoria alabanza como sus padres sus antecesores le tuvieron cautivos ahora mi alma la gloria te dio como le servía a los dioses ajenos alabanza como no tenían integridad mi alma ahora la gloria te dio y es por esto que Josué en el discurso le suelta al pueblo que no le silba como sirvieron su padre alabanza cuando estaban de aquel lado del río entonces en pared alabanza que le servían a los dioses ajenos ahora mi alma la gloria te dio entonces él manda al pueblo a que se depone pero hay una palabra que él le dice si bien no parece alabanza servir ustedes a quien quieran servir pero mi casa y yo serviremos a Jehová adora mi alma la gloria te dio a Cristo glorificado alabanza en lo que quería que le sirvieran con integridad que trataran de agradarle a Dios alabanza por ese un momento determinado el mismo jacob cuando reúne al pueblo alabanza Dios le dice santifícamelo dile que se depone alabanza y para que el pueblo se santificara dice que se quitaron los pendientes los salsichos de las orejas y se lo entregaron y él dice que lo enterró en la arena ahora en el contexto que significaban esos pendientes que significaban esos salsichos eran a costumbre eran sus dioses alabanza por lo de al Señor y Dios quiere que el pueblo se depone ahora mi arma la gloria te dio el que no quiere que vivan cuando Dios es ajeno bendito sea el Cordero Santo alabanza caras Dios de esa gente tenía su interpretación tenía su significado ahora mi arma la gloria te dio alabanza y la preocupación de Josué era que el pueblo se corrompiera era que el pueblo no desea real a Dios era que el pueblo no desea fiel a Dios alabanza y yo creo que esa debe ser la preocupación de un gran líder de un buen líder que adora mi arma la gloria te dio alabanza ¿sabes algo? si nosotros analizamos Pablo también tuvo su preocupación ¿qué dijo Pablo? en el libro de Hecho capítulo 20 versos 29 y 30 dijo Pablo habló claro dijo que iban a entrar alabanza dijo después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para matar gracias a los discípulos alabanza ¿en qué piensa Pablo? en su partida que después que él parte después que él no esté Pablo sabía que iban a entrar lobos rapaces que no perdonarían el rebaño esa debe ser la preocupación de un gran líder por si un día falta alabanza un buen líder que quiera dirigir la ley como Dios manda un buen líder alabanza que le enseñe la santidad al pueblo adora mi alma las glorias de Dios un buen líder que patore una iglesia que vaya a ir para el cielo adora mi alma las glorias de Dios alabanza hay otra preocupación que tuvo el apóstol Pablo ¿cuál fue? Pablo dijo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y temo que de alguna manera alabanza nuestros sentidos vengan a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo alabanos el buen líder de Dios alabanza el buen líder que quiere agradarle a Dios y no quiere que la iglesia se corrompa oh sada masanda caiga achachachachai el buen líder alabanza que enseña la sana doctrina cuando el diablo se quiere meter para la iglesia cuando la iglesia se quiere mondanalizar cuando la iglesia se quiere corromper el buen líder sufre eso levanta tu mano y alaba la gloria de papá alabanza pero el mal líder el que está corrompido en su corazón alabanza mire yo soy de persona que pastoreo en una iglesia y ellos quisieran que la iglesia de la noche a la mañana todo el mundo cambie el sistema porque ellos están corrompidos y ellos quisieran por si la iglesia entrara en mi visión porque la iglesia debe entender que ya debe madurar la iglesia debe entender que ya no es como lo enseñaron aleluya ay pero si yo lograba inculcarle eso a la iglesia eso es libre que está podrido que está corrompido alabanza pero sabe por qué el líder no confronta a la iglesia y le dice mire esto me da de tonelada ustedes pongan a ser duet duet porque el líder sabe que fue una iglesia que formó y si le viene con cosas raras la iglesia los hermanitos se van a ir y le van a decir no es así como usted me está diciendo levanta tu mano y alaba la gloria de papá alabanza entonces esa clase de líder quisieran tener una iglesia mezclada ahí adora mi alma la gloria de Dios porque son cabaleones no están definidos 23 años sirviendo a Cristo nunca me he doblegado predico lo mismo donde quiera que voy respeto para que se me repete alabanza pero el que quiera ser corrupto que sea corrupto haz la alabanza pero a mi lo que más me preocupa es cuando alguien quiere decirte a ti lo que tu tienes que predicar en un púlpito cuando a ti fue Dios que te formó cuando a ti fue Dios que te entruchó entonces lo que se corrompe haz la alabanza usted quiere que me diga algo esto es demasiado profundo lo que vamos a entrar ahora mismo estamos viviendo un sistema escucha esto estamos viviendo el mismo sistema voy a hablar de tres personajes acá Josafá y Micaía tres personajes Josafá se acerca acá y le dice escuche bien afine sus oídos y le dice acá hay algún profeta aquí por el cual podamos consultar a quien si usted conoce la historia que fue lo que preguntó Josafá hay algún profeta aquí por el cual podamos consultar a a quien se le está apuntando a un rey el rey tiene la respuesta le dice hay uno ah tu rey conoce que hay uno pero viene el segundo raro pero yo le hago rezo porque nunca cosas buenas no se da cuenta que acá estaba bien endiablado no se da cuenta que el mismo que estaba endiablado está reconociendo que Micaía es un profeta de Dios usted no se da cuenta que lo está reconociendo que es un profeta de Dios haga un paréntesis haga un paréntesis ahora lo mismo está pasando con nosotros hay grupitos que se reúnen fulano es de Dios pero es que fulano es de Dios pero es que tú estás reconociendo que fulano es de Dios pero no que que no te gusta lo que fulano habla pero tú te estás matando tú mismo tú estás reconociendo que él es de Dios y si es de Dios ¿por qué no acepta la enseñanza? mejor no digas que es de Dios entrégaselo al otro y te sale mejor pero te estás matando tú mismo porque estás diciendo fulano es de Dios pero ¿cuál es el pueblo? que quizás no está en tu dimensión o tú no estás en la de él que quizás son diferentes aquí aquí en nuestra provincia nos conocemos todos alabanza sabemos el que se dobligó sabemos el que se perdió sabemos el que anda detrás de plata sabemos el que anda buscando fama sabemos el que está predicando la verdad sabemos el que no lo está predicando pero la preocupación de un líder alabanza es que el pueblo se corrompa el líder tiene que enseñar la verdad por eso entonces aquí lo suele dice el pueblo se limpia con integridad levanta tu mano y alaba la gloria de papá surra masanda caía surra masanda sabe algo hay algo que me está preocupando sabe que lo que estamos viendo en este 2021 que hay posibilidad de que siga la corriente en el 2022 gente queriendo llamar a la atención alabanza se han esclasado las revelaciones surra masanda caía se han esclasado los hombres de Dios que Dios les rebebe lo que hay es mucho espíritu de adivinación levanta tu mano y alaba la gloria de papá surra masanda caía se están esclasando los hombres de Dios y las mujeres de Dios que llega un diablo disfrazado a la dignidad y tenga que caer por tierra y tenga que reconocer que ahí está el poder de Dios o sea masanda se caliva hasta anoche yo me sorprendí mientras predicaba en un lugar alabanza porque de repente hay unas palabras que me dicen salvajera y dime lo que tú estás diciendo alabanza el espíritu a veces no lo queda alabanza y yo estaba arrepentiendo a una persona que me ha dicho cállate ya hasta cuando me está la E y así en el espíritu yo dije ven salvo afuera pa' que me lo diga sin no escuchar nada alabanza y así esa palabra llegó el nombre de calzo hasta donde yo estaba alabanza y tuve que comenzar que confesar a Cristo levanta tu mano y alabanza la gloria de papá esa rabaceta me vacalla hasta cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha no todo el mundo nos recibe hay gente que nos saluda pero no están de acuerdo con nosotros no te bendiga Pablito no te bendiga Miki pero no no somos compartibles no somos compartibles alabanza porque no somos compartibles oh racata lama catallanza será que tienes miedo a ciertas revelaciones como uno nunca se ha doblecado alabanza Dios te está hablando en esta noche ¿a quién sabe por qué? porque aquí el único líder no es el pastor alabanza aquí hay gente que está sentada que deben prepararse para un liderato que le pega adora a mis armas las glorias de Dios usar la santa calla entonces en ese liderato que te pega alabanza no quieres que tú seas celoso adora a mis armas las glorias de Dios que tenga el cielo de Dios que te enseñe la palabra como te grita usar la santa calla y que aprendas confiarle